¡Hola a todos! ¿Cómo están? Empezamos una nueva semana juntos. Es lunes 16 de septiembre y ha llegado el momento de empezar el show. ¡Bienvenidos! ¡Lunes arrancando la semana! ¡Arriba el ánimo a vibrar alto! ¡Lúchete, Rodrigo! ¡Lúchete! ¡Ahí va esta churra de la televisión peruana! ¡No te encanta! ¡No fascina! ¡No vuelves locos los quites locos! ¡Gracias, fuera con pelados! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! ¡Eso! ¡Baila Muti, baila Jennifer! ¡Vamos Muti, vamo Jimmy! ¡Vamos, Iván! ¡Ale, venga, que no le caiga! ¡Vamos, people! ¡Gracias por elegirnos como todos los días por el aire de Willax Televisión! ¡Tú que estás ahí en Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Corea, China, Tailandia, mis guambrillas de Tarapoto, Iquitos, Trujillo, Piura, Chiclayo, Puerto Maldonado, Arequipa y de dónde más te cuentan que nos ven! ¡Pokeo, Atacna, Puno, Juliaca, Cusco, desde aquí cerca en Zamborja, Surquillo, Chorrillo, La Molina, Punta Hermosa, Nepeña, Chosica! ¡Gracias por estar aquí! ¡Autos, metropolitanos, taxis, aeropuertos, hospitales a concentrarse en sanar y en salir de ese diagnóstico que te han dado! ¡Cuenta siempre con eso y en donde quiera que estés! ¡Qué bueno es volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Qué tales dominicales! ¡Qué tales dominicales! Ahora sí... Era peor de lo que pensaba por la cosa. Todos los dominicales de nuestro país han sacado más noticias y revelaciones del grado ya de involucrado. Y en aspectos que si bien sabíamos que había mucha mafia, mucho siniestro y mucho coludido, este fin de semana se descubrió que Andrés Hurtado Chibolín, su madre... Ahora entendemos los gastos, la opulencia, ese despliegue de riqueza. ¿De dónde? ¿Uno decía? Alquilar horas de una pantalla de un canal de televisión. Claro, bajo el camuflaje de la ayuda social para lavarse la cara. Mientras lavaban, nos vamos a ir enterando cada vez más qué. Porque Chibolín resultó ser el representante legal de Demetrio Chávez Peñerrera, más conocido como Vaticano. Eso sí... ¿Quién es Vaticano? El Pablo Escobar peruano. ¿Me entiendo la relación por qué Chibolín sería representante legal? ¿Se están amigos, tan ñaños, tan íntimos? Tiene derecho a usar, a mover sus cuentas, sus tarjetas, permisos, firmar... Pero... ...administrar todo. ¡Qué raro, me parece! Es como, ¿qué explicación va a dar? Y ahora, que ya sabemos también esto, por sentido común, ¿no? Ya nos empieza a hacer más, a brochar más, ¿por qué las hijas viven como viven en Estados Unidos? Cuando todos sabemos que... Y él mismo. ...no influencian en nadie. Y él mismo, Rodrigo. Se deja a las hijas... ...de la vida que lleva, los viajes que se da... Una persona que ha avanzado, poco a poco, a las más altas esferas de la política, de las diferentes instituciones del Estado... Fiscales, jueces, familias de futbolistas... ¿Y quiénes más estarán involucrados? Cada vez salen más cosas, es increíble. Es como cuando haces canchita y plata más, tal cual. ¡Qué fuerte! De verdad que lo de Vaticano, eso sí me ha descuadrado. Sé que hace tiempo, tema y tal, pero me imaginé pues que ya... Además, al estilo de Montesinos, de Vladimir Montesinos, él registra todo. O sea que... Así deben de estar algunos fiscales, jueces, farándula, así, pero así. Sí. Así ya, así. ¡Ajusten! Por eso es que algunos quieren que la policía, que las investigaciones, que la fiscalía haga su curso. ¿Qué lo están haciendo? Porque ya lo están haciendo, pero quieren saber hasta dónde pueden salir embarrados y no quemarse, me imagino, ¿no? Sí, pero tanto añañamiento de algunos deben de estar... Porque Chibolín, embanecido por su ego, sabía reconocer a los que eran como él. A quienes le entraban a la mafia, a quienes le entraban a callarse y a quienes podían servirle para blindarlo. O usar de pantalla. Sabía cómo llegar a cada cual. Te conocía y sabía qué darte... ¿Qué te gusta? Para que luego, ¿qué le debas? Y cada vez y cada día se confirma más esto. Todos los informes reveladores que este fin de semana han salido a la luz, hoy como siempre y desde el primer día, con la transparencia de Amor y Fuego. El Chibogate, le han puesto ya. ¿Chibogate? Sí, Chibogate. El Chibolíngate, ¿no? Dictan ocho meses de investigación para Chibolín, que ya tiene además impedimento de salida de nuestro país. Y también hoy tenemos invitada en vivo aquí en el show. Viene a hablar de todo y abrirnos las puertas de su casa. Se ha hablado mucho acerca del matrimonio, de la etapa que la que está... Si va, si no va. ¿Por qué se quita el anillo? ¿Por qué ya no hay guerra? También. Hoy, Alejandra Baigorria con nosotros en vivo y en directo aquí en Amor y Fuego. Y también, todo sobre los incendios forestales que están ocurriendo en nuestro país. Qué terrible eso. Y que no mucha gente le está prestando la atención de vida... Está pasando así como... ...para el desastre que puede significar esto para la fauna peruana. Los muertos, la cantidad de especies que están en peligro también, de especies, y los bosques que siguen incendiándose sin la celeridad que se necesita. Leyes de deforestación que han sido aprobadas hace poco, incendios forestales ahora. Hay que estar atentos, porque la gente que nos gobierna es una porquería. Es una porquería y son todos unos corruptos. No te extrañe que pueda haber detrás de todo esto y cómo va a terminar. Atentos siempre. Y bueno, vamos ahora con Flavia Laos, que ha superado los nervios de enfrentarse en un concierto con estos reggaetoneros. Y ha revelado detalles de su expareja. Mira. Fin de semana recargado. Nuestros sapos chaparon taxi y se fueron directo al concierto de Flavia Laos, al circuito de playas. Y va a telonear al reggaetonero Chris M.G. Pero qué tal show del cantante chileno. La people estaba prendida y a la chata, así como la ven, entre la gente, disfrutando con chela en mano. Ella abriría el concierto. Pero vamos con la engreída de Netflix, porque hay harto que chismear. Lo importante es aprender a los senores, saber salir a tiempo, porque siempre se salva a los dos años. ¿Cómo que qué? Sí que la ex del pato sabe facturar. Y ahora me llamas y dices que tú me extrañas, entiendes que te superé, no te quiero ver, 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 no te quiero ver. ¡Era la ansiedad del debut! ¡Era la ansiedad del debut! ¡Enerio! ¿Y quién es ese? ¡Suave, rosado! ¡Ey! ¡La cadera no! ¡Pues sí que la gringa estaba tiqui-tiqui! ¡Mejor vamos al show! ¡Que no mente, que no mente, que no mente! ¡1, 2, 3! ¡Va, va, va, va! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡No me pierdas! ¡No me pierdas! ¡Al pavo, parodi! Digo, al pato, parodi. ¿Cómo es que sigo sin ti, sin tu amor? ¿Ahora quién va a sanar este corazón? Me pregunto tu amor. Bueno, ya la escuchamos y es hora de que nos suelte la sopa. Hemos escuchado, porque hemos estado atentos, ¿qué has dicho? Todos hemos tenido un amor tóxico. Yo también. Hay varios. Son varios, porque he tenido como seis enamorados. ¡Seis! ¡A la mela! Nosotros le conocíamos tres, pero no nos dejes con la intriga, chata. Es que yo no le lanzo nada a ellos, por eso yo me inspiro. De verdad, si he tenido las canciones, y pues lo que me pasa es el amor. Y si me inspiro en relaciones generales. No nos vengas con floros, ¿no ves que queremos nombres? En fin, ya que no puedes hablar de ellos, hablemos de tu noche teloneando a Chris M.G. Te hemos practicado un mes, porque bueno, cantar y bailar no es nada fácil, pero es súper complicado. Pero poco a poco voy sacando más aire, te canto menos, es el proceso. Sí, estoy contenta. De verdad, uno siempre tiene un poco de nervio, porque nunca sabe cómo te pueden recibir. Pero gracias a Dios, la gente gritaba, me recibió bien, y se pone un montón. ¿Hasta dónde quiere ir con la chata? Ayer, internacional. A nivel de varias veces. La chata se lo toma en serio, pero quién sabe, de repente estamos viendo a la nueva Tini. Yo decía, yo era un día que tenía clarita, y la caja se... El cheque. ¿Ya está? Ahora imagínense, ¿eh? ¿Qué pasa? Tú me puedes ver, y ahora te ha levantado. ¡Uy, no! Ya vimos a un personaje peligrosón. Sí, el íntimo de Pamela Franco, el empresario Carlos Morales, y está hablando con la mamá de Flavia. ¡Guárdate a Pati! ¡Cuidado, gringa! Mejor ahí, de lejitos, no más. Bueno, Flavia, sí que fue tu noche. Sandunguaste junto a la family en el concierto de Chris M.G. ¡Así sea frente a Ñova! Gracias por venir, por hacer que estén notas tan bonitas, y espero que estén en el centro de un momento. Muy bien, Flavia. La verdad que muy bien. Ella, de verdad, lo que respecta a su chamba es súper profesional. Lo hace bien, se pule, buen vestuario, produce bien, y mira ahora hasta dónde ha llegado. ¿Quién sabe? Igual y sigue por ese camino y logra ser una cantante también internacional, no solamente... Sus canciones no son malas, ¿no? Son pegajosas. Algo más falta, algo más falta. Porque ella viene cantando desde hace tiempo, pero alguien atrás que... Porque ella sí se internacionaliza con la polémica de los realities. Sergio George debería de buscarla a ella y no perder tanto tiempo. Pero creo que la producción que tiene y el tipo de música que hace podría haber tenido mejor suerte. Sí, algo, algo... Necesita una mano. Sí, Robert, Robert, como yo necesito la tuya. Ah, es de otra cosa, es de otra cosa. Bueno, ahí la tienes. Y mientras eso pasa, esta vez Patricio Parodi no se pudo escapar de tener enfrente a Luciana Buster. Pero, por las imágenes que vamos a ver en breve en tu pantalla, podemos confirmar que la relación no ha terminado del todo bien. Pero primero esta recomendación para ti. Atención, López Alvaro. Si aprobaste el tuco criollo López, no pierdas la oportunidad de disfrutar siempre de unos deliciosos cearines rojos. Ponle ese toque de sabor peruano que solo tiene el tuco criollo López. López Alvaro, prepara de manera sencilla y rápida los platos que tanto te encantan con el auténtico sabor peruano que solo López Alvaro brinda. No esperes más, pruébalo ya. Encuéntralo en tu bodega y mercado favorito. Y abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. En septiembre celebramos y saludamos a López Alvaro por su mes de aniversario. Gracias por ser parte de nuestras familias y llevar la mejor sazón peruana a cada rincón del país. Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Gracias López Alvaro. Gracias López Alvaro. Y ahora sí, vamos a ver cómo fue ese encuentro incómodo de ver entre Luciana y el Pato Parodi. Mira. Ay, ay, ay. Qué cantados son los de este guerra. Justo ponen a Luciana Fuster y al Pato ahí en primera fila y obviamente tiene que haber reality. No va a decir, hola, qué tal, bienvenida. Si no, tengo que ser cara de que... Ya, pues que voy a... Pero tú crees que la cara sea fingida. Sí. O sea, que... Yo creo que todo está armado. Podría disimularla para que no ha de tema también. De verdad, mira, para mí esto es guerra y todo lo que pasa ahí tiene menos credibilidad que Chibolín. O sea, no. O sea, es como que... Son más falsos que las carillas de Chibolín. Quieren reality. Traen a la... Es igual como saludó Flavia la hora de la vez pasada. ¿Cómo saludó el Pato así con cara de... Si no, ¿para qué sirve el Pato? Tiene que ser un reality. Ya, pero convengamos en que sin verlos así, hemos visto cuando terminaron que no han tenido mucha... Sí, pero no parece ni vela. Así que si te haces el tonto en la tele. Pero si está así como... O sea, también si hace... Hola. No, pero puede ser normal. Pero no te penses demasiado exagerado, demasiado falso aplaudir así en la tele cuando tú sabes que lo están pochando y está al lado. A ver, a ver los aplausos del Pato hacia la cara. Eso es forzado. El Pato actuó a pésimo. A ver, a ver. Ya mira, él ya sabía que venía Luciana. Le ponen a él, le ponen a él, le ponen a esto, ¿ah? A ver la cara de... Mirá como aplaude, mirá como aplaude. Que no aplaude, por último. ¡No se cuida! ¡No siempre! Mira, mira, nadie aplaude a él, sí. Pero mira la foto. Luciana entra. Es la pista. Es triunfadora. Ahora soy con tu hora. Por un día. Pero mira, nadie aplaude a el costado. Mira, el rato cruzado y él le hacía. Así, mira. Así. Bueno, ¿qué quieres que haga? No, justamente no hace nada. O aplaude bien, como su palabra normal. O no aplaude, como todos los demás. Mira la visión por acá. No, 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 eso, por favor. De verdad, hoy ya has venido cándido. No, me estoy haciendo. Ay, ay, ay. Me estoy haciendo para... Ya te perdón. Está de moda hacerse. Está de moda hacerse que no me entero de nada. Ay, ya está bien. Para no involucrarme, claro. Para hacer polémica. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Pero se está haciendo el pavo, no el pato. Sí, hemos cambiado de especie. Claro. ¿No? Bueno, ahí lo tienes. Y, Lucía, oye, ¿qué sentirá la Zóyfer ahí paradita que entran todos a ser de presentadoras? Menos ella, que además es la que más ganas tenía. Es la que pedía un magazine matutino ahí en América. No, no ha tenido suerte. Y quería probar en el horario de la mañana. No, peor la internacionalización. Quería la internacionalización en el canto. Sí, se me hace enredo de decir internacionalización. Internacionalización. Debería, ¿no? De darle un rato al micro, a ver, para que se foguee, ¿no? De repente no lo hace tan mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con Peter que no le quiere dar la oportunidad a la Zóyfer? O ya se la dio y no pegó. No, me acuerdo verla de conducir. Porque a la China Yasmín Pinedo también se la dio. Claro, duró una temporada nomás, ¿no? Pero Yasmín Pinedo al menos en la tele ha hecho más que la Zóyfer. Claro, tiene su espacio, ¿no? Ha construido programas completos. Le va bien, ¿no? Entonces, ahí... Sí. Bueno, ahí tiene su lugar. No, ya ha conducido ese programa cuando Michelle Zóyfer era... Sí, para el participante. Sí, tuvo su oportunidad, la supo aprovechar. Y si sigue ahí, ¿por qué algo le funcionará? Porque esto no es una ONG, la televisión. No, plata es plata, plata es plata. Por eso, ¿no? Entonces, ella de alguna manera también sentirá algo raro, ¿no? Sí, pero a mí me parece que la... No sé por qué a mí me parece que la Zóyfer sí canta bien. Sí, lo que pasa es que... Y está bien producida y todo. Lo que pasa es que la gente... La Zóyfer está tan instalada en la cumbia y ese género, que verla hacerse una mezcla entre Leslie Show y Handa como que no pega. Ya, pero ponte ahora a Leslie Show también... Pero la Zóyfer cambió de esto a esto... Y ahora va a regresar aquí. Y la gente como que no la... No, no sé. Yo siempre creo... Y con la peluca de la Garo G, ¿no? Es un poco... Sí, puede ser. Es un poco una cosa rara que la gente no se la compró. ¿Crees que todavía tenga oportunidad de ser internacional? No, ¿no? Ya no. Bueno, hasta que sigas habitando este planeta, puedes seguir consiguiendo tus sueños. No puedes decir por qué no lo he hecho hasta ahora. La Zóyfer está perdida, ya ríndete, nunca va a llegar a tu intervención. No, pues podría ser. Y de repente un día no va a decir, ¿qué decía Angie y Rodrigo? No, pues, uno nunca sabe. Ojalá, ojalá. La perseverancia. Está demorando. Hasta ahora... Y el pelo lo va a tener como... Pero mientras haya vida, hay esperanza. No sé, igual y la salta a la Yajaira. La Yajaira también ha sabido rodearse. O sea, lo que pasa es que... Y tampoco termina de explotar. Ha hecho avance, sí, con la colaboración esta y tal. Pero tampoco no es que ella... También en Miami la gente se le tiene encima, ¿sabe quién es? No, pero digamos que lo primero que es hacer contactos ahí en el mundo de la música. Es por Sergio Yorch. Es por Sergio Yorch. Ya la pula ahí. Entonces ya más o menos la Wiccan, la Thalía un poco... Pero una cosa rara, ¿no? Ella exagera un poco, pero no es que esté en nada. O sea, vas haciendo de a pocos tu lugar, ¿no? Pero mira, ella también ha estado casi cerca a Sergio Yorch. Porque ¿te acuerdas cuando Sergio Yorch tuvo un tipo, no sé qué, de algo con su Monumental Music y tal? Pero ni con esa. Como es casi algo. Es que no sé qué vaina, hubo un algo. Que eran juntos. Uno era productor, el otro era el dueño, no sé. ¿Te acuerdas? Sí. Y que ahí estaba el tema del Farid Grip y todos ellos y estaba... Pero no pasó nada tampoco. Tampoco. O sea, ya Sergio Yorch la conoce, pero le ha dicho ahí nomás. Y no terminaron nada bien, hubo problema de dinero, que si me devuelves, que si no me dejas ganar. Ahí se con grifas. Que si me firmas, que la exclusiva y no despegaron. Pero algo pasa con Michelle Sobefe, un baño, un baño, un baño. De repente, algunos de tus ex, no sé, tanto cubano, dominicano, esos hacen brujería. Ah, de repente te preocupa. Esos hacen brujería, te cuidao, cambia de chamán. Vale. Oye, y Paolo Guerrero debutó con Alianza, pero el show se lo robaron en las tribunas. Adivina quiénes, mira. Con la suegra cómo va todo, porque la vemos que ha estado abajo, tú acá arriba. Ah, sí, porque le gusta mirar más cerca, por eso. Pero está todo bien. Nos cuentan a Paula que a usted le gusta ver el partido más cerca, señorita Peta. Pero todo bien con ella. ¡Ahorita va a subir a verla, dice! Como siempre, diplomática Doña Peta y Ana Paula también. Y si en la presentación de Paolo, a suegra y nuera las separaba uno que otro palco, ahora la mamita de Paolín prefiere estar en las tribunas con su familia. Y Ana Paula también con la suya, bien lejos de su suegrita, ¿qué les podemos decir si las imágenes hablan por sí solas? Pero vamos por partes, porque todo estaba listo para el debut del Depredador, con la camiseta blanquiazul. Paolín caminaba por el túnel del Estadio Grone. Y a Peta cuadraba su bioncón en la explanada para entrar a ver el debut de su engreído. Y cuando el atrevido de nuestro sapo le pregunta por Ana Paula, Doña Peta nos hizo fuchi. ¿Los nietos no han venido el día de hoy a apoyar al papá? Ya están arriba, ya. Y Ana Paula también está arriba, señorita. ¡No nos odies ello, bendita! Y ahora, ahí llegó Ana Paula. Bueno, algo es algo, dijo un caldo. Y cuando esperábamos por lo menos ver que Doña Peta y la garota compartirían el mismo palco, al menos para las cámaras. Y por error, Ana Paula chapó palco y la tía Peta chapó tribuna nomás. ¡Qué falta causa! Mejor vamos a la explanada, porque esa mionca es de la foquita. El galáctico prometió meterse a la barra brava en el debut de su compadre y va a cumplir su palabra. ¡Suave con la billetera, Farfán! ¡Cucurucho! ¡Encaleta el bobo manito! Y a dejar la garganta en la tribuna. Enfocados Postcat con Alianza Lima siempre. ¡Vamos a Occidente! El partido ya empezó, pero en la tribuna hay un partido aparte. ¡Chequeen! A Doña Peta los hinchas le piden fotos. Y a Ana Paula no le queda de otra que tomarse sus propias fotos. ¡Que vengan los selfies! ¡Que alguien le diga a la garota que su paulín va a entrar a la cancha! ¡Vamos a Occidente! ¡Chequeen a Doña Peta! ¡Feliz! ¡Inflando pecho! ¡Mirando a su engreído a punto de debutar! ¡Y a Ana Paula! ¡No pues garotinha! ¡Deja de meterle diente a ese bizcocho! ¡El padre de tus hijos va a cumplir uno de sus sueños! ¡Esa es! ¡Pues Anita! ¡Mini muros aplausos! Marco Huemán ingrese su reemplazo con el número 29. Doña Peta está re feliz. Y cuando terminó el partido de fútbol, la mamita de Paolo veía como su hijo era el centro de atracción de la prensa deportiva. Y Ana Paula, ella estaba ocupadita, gozando para que su hija le tome unas fotitos para sus redes. La brasileña conoce su negocio, cambia de perfil para las fotitos, pero al final elige esta instantánea para subirla a sus redes. ¡Y miren el efecto que causó esta fotito en el depredador! ¡Arriba alianza! ¿Eres modelo? ¡Ana Paula consorte! Nena, quiero conocerte. ¿Puedo? Mmm, Kitty, no soy modelo, pero me gustaste también. Luego te paso mi WhatsApp. Checo Meleco. Te amo, MT. ¡Oh, su madre! ¡Este par de tortolitos son pura miel! En fin, mejor corran, sapos, que Doña Peta se está viendo con Zacarías. ¡Que no se vaya! ¡Una palabrita, Pepetita, como pancuando los goles de su engreído! Ya se viene el gol, ya se viene. Poco a poco, poco a poco, recién sabe que ha llegado. Tiene que poner bien a punto para que no se ponga. ¡Ok, ok! Por favorcito, no se vaya, Petita. Y Ana Paula está servidita para que nos declare con fe, sapo. ¡Éntrale por el cherry! ¡Sus cosméticos! ¡Pregúntale por sus cosméticos! Morifuego. ¿Qué tal, Ana Paula? Vemos que tus cosméticos están muy bien pedidos. Hay muchos fans que nos han escrito para saber cómo lo pueden encontrar. ¡Ah, muchas gracias! Está ahí, está muy rica. Y, como ven, el fin es una Paula Cosmechos. ¿Cómo te sientes con la emoción de Paolo, su debut? Sí, está muy lindo. Y estamos muy contentos. ¡Feliz! Solo faltó el gol, nada más. Sí, solo faltó. Pero un poquito de tiempo. ¡Ya está! ¡Es toda tuya, sapo! ¡Suéltale la de cajón! ¿Y con la suegra cómo va todo? Porque sabemos que ha estado abajo, tú acá arriba. Ah, sí, porque le gusta mirar más cerca. Por eso. Pero está todo bien. ¡Qué buen chiste! ¡Vuela, sapo, que doña Petita nos está esperando! ¡Pregúntale si es la Murphy lo que dice Ana Paula! ¡Le gusta mirar más cerca, dice! ¡Ya, p! Nos cuenta Ana Paula que a usted le gusta ver el partido más cerca, señorita Petita. Pero todo bien con ella. ¡Sí, ahorita voy a subir a la mejor! ¡No, pues! ¡Que va a subir a verla, doña Petita! ¡No se han juntado en 90 minutos del partido! ¡Y dice que va a subir a verla! ¡Ah, ni por asomo se les vio juntas! ¡Pero bien que torearon nuestras preguntas diplomáticas como ellas solas! ¡Pero las imágenes hablan por sí solas! ¡Arriba, alianza! ¡Alianza! ¡Ahora la voy a ver, dice! Lo que pasa es que a Ana Paula le gusta sentarse más adelante para no perderse nada del partido. Al revés, la doña Petita es la que le gusta sentarse más adelante. Ah, doña Petita. Pero qué raro que nunca están juntas, porque la vez pasada estaban casi que a la misma altura, ¿no? Pero para el otro lado. Pero ahora la voy a ver, dice, ahora la voy a ver. Va a subir si acabó el partido, véanla en su casa. ¿Para qué va a subir a verla? O sea que Ana Paula se queda ahí, todo, ya acabó el partido, ya hasta los recogebolas se fueron. Las comparaciones, cada pareja tiene su propia historia, pero es que como la Alondra así estaba todo el tiempo y ya se agarraban del brazo. No, no se quiere. ¿No? Hay cordialidad. Hay solo una cordialidad. Solamente hay cordialidad. Pero doña Petita no tiene el tipo de personalidad que va a fingir algo que no siente. Por eso cordialidad por sí. Y Ana Paula tampoco. ¿Y dónde está Ana Paula? Ana Paula mejor que lo vea desde acá, desde el canal. Mejor míralo de aquí, lo vas a ver más cerca, ¿no? O sea, si la mamá está ahí, la abuela, ¿no? ¿No? ¿Qué dice? Que tiene los pómulos un poco hinchados. Es maquillaje, está luciendo su maquillaje. ¿Notas eso? ¿Tú crees que? Pero el maquillaje ahí. Está bonita. Que es una base muy pesada, dices. No, aquí lo que sospechan es que se ha puesto un poco de rellenos, por decir un poco. Pero el relleno no se va, a menos que pasen los años. Un caso de desinflamación. No, pero se pone y dos semanas se queda un poco así, pues, ¿no? Un par de semanas. Está bonita. No, no. La veo bonita. Sí, pero está un poco intervenida, ¿no? Tiene cara intervenida. Sí. ¿No? De sus citadas. Qué va, y lo que pasa es que cuando uno sale en tele y se hace cosas, ¡qué rápido! ¿Cómo disimulas? Tienes del viernes al lunes para que te bajes. Claro, y eso, ¿ah? Ya, pero en el caso de ella, podría haber visto el partido en la casa, para deshincharse, pero no se lo va a perder. O sea, está claro que ella se ha hecho cosas, ¿no? Ya le hemos visto el antes y el después. Pero ahora podría ser, no sé, la luz, el maquillaje, como promoción, esas vainas. Sus cosméticos. A mí me gustaron sus... Pero que los venden en los delfines, dice. ¿En los delfines? Dijo en... Mira, ¿dónde es los delfines? Ah, en el hotel. Pero en el hotel. Tipo, ¿quién vieron a un hotel a comprarse un chip... ¿Tú te acuerdas cuando Pablo Guerrero estaba hospedado en otro lugar? Ella se iba a los delfines. Ella se iba allá. Es de que ahí hay un tipo de amistad. Es de que en el alojamiento surgió un buen plan de trabajo. Pero tipo, me voy a... Me quiero comprar un lipstick. ¿A dónde me voy a el hotel a los delfines? No se me ocurre. De repente, ahora que le estamos promocionando, si quieren ver... Porque a mí me gustaron. Eran así, bonitos. Sí, porque no vas a ver ni eso, ni delfines, porque tampoco hay. Por eso, tampoco hay. Entonces, ¿por qué iría yo a un hotel a comprar un lipstick? ¡Sí! Es raro, ¿no? Tipo, estacionarte, bajar... Mejor venden online. Lo que pasa ahí es que tú agarras el que sí en el camino. Claro, yo jalo. No hay gente que cuando quiere algo va y le gusta. Pero te imaginas, ya quiero el lipstick de la paga. Tipo... Parquear, estoy parqueando, me voy a dar la vuelta. Llego, lo tengo en la... ¿A qué habitación no? Tengo que buscar los lipstick de la paga. Ah, estacionamiento no, pero si no, tiene que pagarlo de primera dos horas por el... Estacionamiento es más caro que... Pi, 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 pi... Si, ¿no? Y tampoco es que sea algo... Tiene que gustarte mucho. Y tampoco es que sea algo de alpaca, pues, que los turistas que van al hotel quieren comprar. Claro. Rarísimos un centro de acopio. Un retablo. De platería. De platería. Un lipstick de Ana Paula. Un chullo, una bufanda. Claro. Chocolates. Chocolates. Deliberio, qué ricos. Claro, buenazo. Bueno, nos gustan. Publicidad gratuita, pero... Yo siempre como los bufretes. Qué ricos, ¿no? A mí me gustan los que no tienen azúcar. Que yo no me doy cuenta que no tiene azúcar. Yo sí me doy cuenta, pero... Y como no me doy cuenta que no tiene azúcar, me atravieso como tres. Pero igual tiene calorías. Qué huevo. Es normal, normal. Yo amo los bufretes, es mi favorito. También. Del mundo mundial. Escúchame, mundo mundial. Por ejemplo, esas cosas las puedes conseguir en un hotel. En un hotel tiene un aeropuerto. Pero cosas de... El lipstick de Ana Paula. En el hotel. Si quiero ir, ahí a mí de curiosidad. Voy a entrar. Tipo, señorita, ¿para qué he venido? ¿Puedo comprar un lipstick? ¿Qué le importa usted? Me doy una vuelta por ahí y te cuento ya. Claro, el partido me va a costar más caro que el lipstick. Bueno, vamos ahora... Te debe estar amando. Ahí, vayan. A comprarle negocios, negocios. Sí, claro. Gigi, ¿te ha puesto a pensar lo importante que es nuestra salud ocular? ¿Y cuánto suelen irritarse los ojos? Sí, Rodrigo. Hay muchos factores que podrían generarte ojo rojo. Posiblemente cuando te pegas viendo memes o te das una maratón de películas. O quizá cuando te quedas atorado en el tráfico. Pero ya saben que para cualquier momento, Floril Smart Gamer alivia el ojo rojo y lo mejor que lo puede encontrar en las principales farmacias. Recuerda, la dosis recomendada es uno o dos gotas en cada ojo como máximo cuatro veces al día. Dile adiós al ojo rojo con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Siempre con nosotros, a donde quiera que vayamos. Y ya está llegando, ya llegó Alejandra Valgorria a nuestro canal. Hoy estará en vivo y en directo. Ahí la tienes, llegando a las instalaciones. ¡Veja la Alejandra Valgorria! Temáticos Estudios Monitor de Wilax Televisión. Alejandra Valgorria hoy viene a hablar de todo. Y también tenemos una nota que hemos preparado y donde nos ha abierto las puertas de su hogar. Es esta nueva vida que va a vivir ahí con... Ya vive. No, pero de casada. Y va una nueva vida. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dorme con un anillo? La convivencia y... Pero si ya conviene. La gente que se casa dice, la gente de dormir con el anillo. El anillo uno se lo quita para dormir, normalmente. Ya, pero eso va a ser la diferencia. ¿Dormes con todo puesto? No tengo nada. Ah, bueno, no voy a dormir con este, un la ula. No, pero este... No, el anillo que normalmente usas acá. Hace tiempo y ya no lo uso. ¿No? Ah, pero hace años. No, no, años. ¿Años? ¿Sí? Sí, desde el COVID, que me lavaba cada rato la mano en la mañana. Para no perderlo. Ya no, ya no lo pongo. Pero me lo voy a... ¿A dónde estará? Bueno. Voy a volver a buscar. Lo usé desde... Se sigue destapando. Por ejemplo, aquí la revista Caretas. Ahora vamos a ver esta nota completa que hemos preparado. Y en esta columna de Carlos Paredes, miren lo que revelan. Las empresas de Andrés Hurtado han facturado al partido del alcalde Rafael López Aliaga 656.000 soles por media training. El problema es que la plata sale de nuestros impuestos. Martín Vizcarra fue otro político vergonzosamente adulado por Chibolín. El expresidente le devolvía los piropos en videos grabados en el jardín de Palacio de Gobierno. El futbolista Roberto Ciucho entregó una camioneta BMW aburtado por ayuda... Un carro pequeño. Un carro pequeño. Claro, acuerde. No para un trámite complicado en migraciones. Chibolín es ya investigado por dos fiscalías. Dice aquí el diario El Trome. Roxana del Águila y su amistad con Chibolín. En solo dos años el patrimonio de la ex superintendente de migraciones creció más del 300%. Cada vez que la veo ahí ya la veo temblando. Generando serias dudas sobre el origen de su... Debe estar usando plenitud. Y esta, que es la que nos debe disparar las alarmas a todos. Y fuerte ese. Y sobre todo, el discernimiento y la claridad con la que empezamos a ver las cosas, ¿no? La opulencia, la riqueza, los gastos excesivos, las horas de televisión pagadas y los invitados a los que adulaba para dar y recibir de ellos algún favor. Y que revelan, este es lo más grave hasta ahora, que Andrés Hurtado es el representante legal de Vaticano. ¿Quién es Vaticano? El Pablo Escobar peruano. Uno de los narcotraficantes que más dinero hizo producto del narcotráfico en nuestro país. Que ya cumplió condena. Y que él negaba vínculos en su momento con él. Y después de 20 años creo que estuvo preso, más o menos, aproximadamente, 16. Sale y es Chiboli el que le maneja todo. Míralo. Hoy día es viernes 13 de tu día. Tu día y sobre todo que es tu aniversario. Sí, es verdad. Viernes 13 es el aniversario de sábado con Andrés, pero me tocó... Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. La Policía Nacional solamente puede seguir a una persona por un mandato judicial. Si es que no hay un mandato judicial vigente de seguimiento. Otra vez Andrés, pese a todas las acusaciones que pesan sobre él, el viernes un video junto a su amigo Manolo Rojas. Era el escenario hilarante que necesita para desviar la atención de esa sombra negra que lo persigue y que lo podría llevar a la cárcel. Les dije que me iban a traer un almuerzo. ¿Tú que estás renegado tanto? Yo no he renegado. No puedo renegar si yo estoy recién... Yo por eso te digo. No te he traído pata en ají porque tú fuiste que salió muy fuerte. Pata en ají no puede. ¿Hoy día qué? Hoy día es viernes 13. Es tu día. Es tu día y sobre todo que es tu aniversario. Sí, es verdad. Viernes 13 es el aniversario de sábado con Andrés, pero me tocó estar acá. Esa frescura nos deja tantísimas preguntas y muchas más. Ahora que parece que Chibolín se siente intocable y que goza de la libertad y despreocupación que solamente alguien con muchas influencias puede sentir. Ciertamente mucho más atónitos nos deja todo este asunto al saber que la policía aún no tiene alguna medida tangible para seguir cada uno de sus movimientos bien orquestados y al parecer muy bien blindados. Esto decía el ministro del Interior. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. La Policía Nacional solamente puede seguir a una persona por un mandato judicial. Si es que no hay un mandato judicial vigente de seguimiento o en todo caso de estar pendientes de una persona, el ponerle a una persona un seguimiento es un atentado contra su libertad. Incluso se alertó que estuvieron inubicables no solo Chibolín, sino también la fiscal superior durante horas de la mañana. Y fue por esa razón que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria emitió este documento de impedimento de salida del país por 15 días. Declarar un dado requerimiento de impedimento de salida del país contra los investigados Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado. Sobre él pesarían las acusaciones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, presunto cohecho y también podría tratarse de lavado de activos, delitos que le traerían una pena de hasta 30 años de cárcel. Se maneja también la información que el Poder Judicial ya habría levantado el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de Andrés Hurtado. Pero ya escuchamos las versiones de la fiscal envuelta en este mayúsculo escándalo de presunta corrupción. A la fiscal Elizabeth Peralta no le quedó otra que aceptar que Andrés Hurtado era su amigo y ahora este documento revela que la fortuna, por supuesto, también le sonríe. Luz Elizabeth Peralta Santur ha adquirido el dominio del inmueble inscrito en la presente partida en mérito a la compraventa, celebrada con su anterior propietario, Enacor S.A., por el precio cancelado de 510 mil soles. Adquirió una propiedad pagada al contado a esta empresa inmobiliaria justo meses después de haberse archivado un caso por lavado de activos con el apoyo de Rafael Vela, conocido coordinador de las fiscalías de lavado de activos del país. Eso, evidentemente, tendrá que aclararse. Y por su parte, Beto tiene muy claro cómo operaría Chiboli. Existen muchísimas aristas en este caso que ha sido destapado como una caja de Pandora. Aún no se sabe quiénes más estarían implicados, pero Alfredo Benavides es uno de los personajes a los que muchos han volteado a mirar. ¿Y por qué? Pues por su cercanía a Andrés y sus innumerables apariciones en el programa de Hurtado, incluso en los momentos más oscuros del cómic. El hermano de JB hasta ahora la ha librado, también casualmente, por presunto lavado de activos, al ser relacionado con el exalcalde Carlos Burgos, quien cumple condena en prisión justamente por estos delitos. En el caso de Alfredo Benavides, fue infutado el pedido de prisión preventiva y solo se le dictará 36 meses de impedimento de salida del país. Y su proceso aún sigue en investigación. Es preciso recalcar las participaciones de Rafael López Aliaga en los shows de Chibolín. Al alcalde de Lima también se le investiga por presunto lavado de activos y el Poder Judicial acaba de rechazar su pedido de no ser investigado por los Panama Papers. El séptimo juzgado de investigación preparatorio nacional resolvió que el alcalde de Lima seguirá procesado por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Y encima su partido tuvo un escandaloso nexo con el productor del suspendido programa Hoy es Sábado con Andrés, por pagarle medio millón de soles en asesorías. Este es un monstruo de cientos de tentáculos, podredumbre por donde se vea, nexos oscuros, favores aparentemente por pagar, pero por sobre todas las cosas, un vacío, un silencio, una inacción de las autoridades que parece que aquel monstruo de enormes tentáculos ya tocó. Tráfico de influencias, narcotráfico, lavado de activos, se dan cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? No es solamente el personaje de te debo un favor y te hago otro. Como al principio parecía. Por eso es que se sentía tan envanecido, ¿no? Por ese ego de sentirse intocable, de que todo lo puede. A todos puede llegar, a todos puede convencer o todos pueden necesitar algo de él. Lo mismo pensaba Montesinos y mírenlo. Vamos a hablar con la abogada penalista Romy Chang. Estamos conectadas con la doctora en este momento. Buenas tardes y bienvenida Romy, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Dime, ¿qué podría enfrentar Chibolín de hoy en adelante como pena máxima de todo lo que se le está acusando? Y se va a iniciar ya la investigación. Rodrigo Gigi, buenas tardes. Bueno, lamentablemente los delitos son bastante graves, con lo cual podríamos incluso llegar a una pena máxima que es de 35 años de cárcel. Porque tenemos un tema de organización criminal, posible delito también de tráfico de influencias, posible delito de corrupción de funcionarios, lavado de activos. Y esos son delitos que cada uno trae una pena alta. 15 años, más 15 años, más 8 años, más 4 años. Y ojo, se van sumando. Y ojo que es el hilo de la madeja, al parecer, ¿no? Por todo lo que se ha visto ya en los dominicales, que también estaría girando en torno a este personaje. Justamente eso es lo que le queríamos preguntar. Nosotros vemos que está involucrado mucha gente, pero toda esa gente que está a su alrededor, la mayoría, el 90%, son funcionarios, ¿no? Son funcionarios públicos. Entonces, ¿qué pasaría si Chibolín se declara culpable y empieza a soltar la lengua, a cantar? ¿Él podría evitar la cárcel o al nivel en el que está ya no hay nada que hacer? Siempre es una opción el tema de la colaboración eficaz cuando el PES respecto al que se va a hablar es más grande que el colaborador. Pero tú no crees que los fiscales... Por supuesto, si él tiene información... ¿Los fiscales ellos están por encima de Chibolín ante la ley o estoy mal en ese aspecto? Sí, por supuesto, pero el tema con Chibolín, con el señor Hurtado, es que él aparentemente no solamente tiene un tema aquí, pues, del caso inicial, que era el tema del aporto, el pavo que supuestamente había hecho Mateo Castañeda en el caso de los huayquis en la sombra, sino que ahora se está descubriendo que aparentemente era como una especie, salvando las diferencias, claro, de Vladimiro Montesinos respecto de autoridades fiscales, inmigraciones, judiciales... Claro, entonces, si es así, es realmente como el centro, el líder de esta supuesta organización, y es probablemente esa la teoría que la Fiscalía va a esbozar, que conectaría a todos los otros elementos, o sea, conectaría a Ministerio Público, conectaría a particulares con Fiscalía, a particulares con el tema de migraciones, y así sucesivamente. Entonces, depende. Si realmente su presencia es tan poderosa, definitivamente no va a haber transacción con él. Ahora, una pregunta. A él y a la gente que está involucrado les han dado dos semanas de impedimento de salida. ¿De qué vale dos semanas? O sea, que a la semana tres ya pueden agarrar su avión. Seguramente que el día que cumple las dos semanas... Además que tiene todas las conexiones. Cumple las dos semanas, a las tres y cuarto de la tarde, a las tres y dieciséis, se cena el Jorge Chávez. Y a muchos, porque recuerda la cercanía que tiene con la de migraciones, se van a hacer los locos, y como ya saben cuántos van a caer y cuántas veces invitaron a todas las cabezas de migraciones a su programa, podrían decir que como no tenía orden en ese momento, no podían detenerlo. Y es verdad. Atentos con eso. ¿Qué va a pasar en ese caso? Así es. Pero a ver, yo entiendo que este pedido de 15 días, que es el que el juez ha concedido, es temporal. ¿Por qué? Porque se entiende que antes de que vence el plazo, los 15 días, el Ministerio Público ya tendría que estar solicitando alguna otra medida que considere necesaria para este caso. Por ejemplo, podría ser un tema de detención preliminar, para poder recabar más elementos de prueba. Y si ya tiene cosas contundentes, como aparentemente estamos viendo en los dominicales, por las declaraciones de Siucho y colaboradores eficaces, entonces podría incluso pedir prisión preventiva si así lo considera relevante, o si considera que existe un riesgo de fuga. Entonces, tampoco no es que solo tiene los 15 días y luego se puede ir. Yo entiendo y quiero creer, quiero confiar en que el Ministerio Público va a hacer su trabajo. Ahora, a nosotros nos parece raro que han habido otras situaciones, en el que al día siguiente prácticamente hay allanamiento, allanamiento de detención preliminar y tal. En este caso no. ¿Van a hacer la misma de Cerrón, que después de 300 meses recién dicen que van a entrar a allanar? Les están dando tiempo de eliminar, evidentemente. Borra, elimina, guarda. No entiendo qué están esperando o por qué se daría, según la ley, porque en el caso de ellos no se aplica un allanamiento inmediato. Sí, eso también es curioso, pero no sabemos qué es lo que está pasando. A lo mejor la Fiscalía ya lo pidió al Poder Judicial, a lo mejor el Poder Judicial lo ha rechazado, o lo está evaluando, o simplemente por un tema de estrategia están esperando el momento oportuno. Porque, a ver, seamos sinceros también. Desde que salió la noticia, el señor Atres Hurtado ya sabía que se le veía el tema encima. Es más, recordemos que incluso me parece que al día siguiente del programa se enterró en una clínica, diciendo que lo habían operado, que era una operación que tenía en programación. Pero bueno, me queda clarísimo que si hacían el allanamiento ese día tampoco iban a encontrar mucho que digamos. Entonces, a veces también es un tema de estrategia que va manejando la Fiscalía. Yo creo que desde que él... Pero bueno, todo esto, ojo, lo vamos a saber aquí cuando vence el plazo del impedimento. Yo creo que desde que él se sentó en el programa Beto ya sabía lo que se venía. Y él cree, yo más bien creo que él al sentarse donde Beto Ortiz lo que estaba diciendo a todos los involucrados es, ojo, yo caigo, pero caen ustedes. Pero él vino a hablar específicamente por el tema de los niños con cáncer. Y Beto lo sorprendió con lo demás. Y él por su nerviosismo... Chivolín no es bobo, él no va a apuntar sin hilo. ¿Por qué va a venir después de tanto tiempo a hablar de eso? Pero ¿por qué una persona va a saber lo que hay en la pauta de otro programa? No, porque ya acuérdense que... A menos que algún topo se lo haya avisado. Para empezar, ¿qué puede ser? Y segundo, acuérdense que en el Mondominical ya había salido lo del Muley, el Muley, ¿cómo se llama? Del Muley, que ya estaba hablando, involucrando. O sea, Chivolín no ha venido acá a hablar de lo del cáncer y que Dios me ayude. Pero Chivolín ha estado involucrado con Vaticano desde hace más de 20 años. Pero la libró, en su momento la libró. Eso es lo que te queríamos preguntar, Romy. El hecho de ser representante legal, es representante legal la palabra, de Vaticano, que ya está libre. ¿Eso es delito? ¿Eso es algo que se debe investigar o es algo legal? A ver, ser representante legal no es ningún delito, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que normalmente quien es el representante legal es porque esa es una persona de mucha confianza, ¿no? Porque nadie le da poderes o le da la representación a alguien en quien no confía. Entonces, cuando existen estas relaciones de confianza y se establecen o se identifican la posibilidad de comisión de delitos, normalmente, lamentablemente ocurre que no solamente él, por ejemplo, en este caso Vaticano, podría estar involucrado, sino también, obviamente, sus representantes legales, ¿no? Porque nadie va actuando como representante sin saber cuáles son los intereses que realmente están detrás del representado, ¿no? Y, por supuesto, gratis, ¿no? Siempre hay algo a cambio. ¿Qué va a ser gratis? Claro, o sea, toda esa opulencia que no esté activo en la SUNAT, que la vida que llevan sus hijas en Estados Unidos, o sea, nada en él concuerda, nada en él cuadra, nada en él abrocha y cada día salen más este tipo de noticias. Entonces, estamos viendo algo que es evidente. Y además, no solamente eso. Él estaba tan seguro de su poder y de sus influencias que no lo escondía, no los refregaba diariamente en la cara. Sus gastos, sus lujos, sus viajes, ¿no? Entonces, normalmente, este tipo de gente hace eso como para, miren, es que estoy gastando en esto, es que está ingresando por esto. Pero ayudo por aquí. Pero no saben lo que están tapando por detrás, ¿no? Mientras se dan la gran vida a quienes apoyan. Ahora, Romy, me parece... Detrás de qué intereses están, ¿no? Eso es a lo que ahora se debe empezar a saber. Ahora, Romy, me parece poco inteligente que si en algún momento se le involucró con Vaticano, pasados los años, él que es un personaje público y de alguien tan controversial, se ponga de representante legal. O no le quedó otra, o lo tienen del pescuezo. Que nunca estuvo desvinculado a él. Por eso, pero... Mintió como miente siempre. Es un poco inteligente, porque esto se iba a saber, y ya salió el fin de semana. Pero él jura por las hijas, las mata, miente, es un cínico serial. No te das cuenta que toda esta gente que quiere llegar a su fin, te lo juro, soy una persona decente, nunca nadie mío, ni de mi entorno, el trabajo, de mis hijas, qué sé yo, somos provincianos, no le hemos robado a nadie, ¿no? ¿Cuánta gente de la política se escude en eso para mentir, para delinquir, para asociarse con los corruptos y para enriquecerse ilícitamente? ¿Alguna vez hemos visto a alguien que nos diga, sí, soy choro, sí, soy corrupto, sí, soy coludido con la corrupción, sí, en verdad quiero ocupar este cargo político para llenarme de mis bolsillos y solucionarme la vida? ¿Alguna vez han escuchado eso? No, todos lo juran hasta el final, todos son inocentes, todos son, cuando se ven evidenciados, ¿no? Unas mansas palomas, todos son correctos. Y además, Rodrigo, yo creo que hay algo bien importante, ¿no? Que si te has dado cuenta, las personas, ya es un momento en el que yo creo que pierden la noción de la realidad, ¿no? Mira a Montesinos, Montesinos grababa, filmaba a las personas. Claro, y además, él salía en el video, o sea, porque claro, cuando uno está en esa situación de poder, muchas veces el ser humano piensa que nunca va a caer, que nunca lo van a atrapar. Lo cierto es que ni la tos ni el dinero se pueden esconder. Y eso es lo que yo creo que le está pasando al señor Andrés Hurtado ahora, ¿no? ¿Cómo va a esconder todos esos lujos que hacía públicos cuando él pensaba, pues, que nunca nada de esto se iba a enterar? Al punto tal, pues, que para él un BBB de 33 mil dólares es... No me acuerdo cómo lo han regalado, ¿no? Era una cosa que no me gustaba, ¿no? Detalle, que no detalle. Ahora vamos a seguir... Y también es raro, ¿no?, que López Aliaga haya pagado al productor de Andrés Hurtado más de medio millón de soles para que le hagan homenajes. Y si Andrés Hurtado está vinculado y va a empezar a ser investigado, presuntamente por lavado de activos, él pida que no se le investigue por eso. Una persona transparente no pide que no se le investigue por algo. Pide todo, que todo sea transparente para que sepan su manera de proceder. No está pensando, eso no, ahí no entren, por ahí no me agarren, en caso de que tenga algo que esconder. Las personas transparentes no tratan de ocultar, sino de destapar, ¿no? Entonces, ahí también hay que estar muy atentos a todos los que pueden ir cayendo. Por favor, quédese, doctora, que vamos a ver todavía más pruebas, más indicios juntos y más preguntas que tenemos para usted. Pero, Imaco, especialista en combo, te ofrece la solución perfecta para equipar tu cocina o sorprenderte con un regalo espectacular. Presentamos el Cuatricombo de Imaco, la opción ideal para quienes buscan los electrodomésticos esenciales, con calidad y a precios insuperables. Este Cuatricombo incluye una licuadora, sanduchera, hervidor, cafetera, listos para hacerte la vida más fácil. Tenemos una oferta especial para ti y aplica el cupón WILAX10 y con eso, ¿qué vas a obtener? 10% de descuento en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.pe. No dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco puede darte. Gracias, Imaco. Dicta 8 meses de investigación para Chibolín y los involucrados en tráfico de influencias. Lo vemos juntos. Andrés Hurtado, Chibolín, no se ha librado de que le sigan destapando sus perlitas. Esta vez, Contracorriente reveló este documento del Ministerio Público, sellado por el Fiscal Supremo Alcides Chinchay, donde se pide pericia psicológica para Chibolín y la apertura de una investigación penal por ocho meses. Investigados, Luz Elizabeth Peralta Santur, Andrés Avelino Hurtado Grados, Augusto Javier Miuley, Francisco Iván Ciuchoneira, los que resulten responsables. Agraviado, el Estado, delitos, tráfico de influencias y otro. Sumilla, declara compleja la investigación preliminar y otros. Hijo, diles así la palabra exacta. Por supuesto que estoy viendo el tema. Ya van a saber de mí. Quédense tranquilos. No hables más y punto. Hazme caso. Yo soy un experto en este tema. Ha sido Iván, el hermano de Ana Ciucho, quien se ha sometido a la confesión sincera y ha entregado pruebas nombrando al papá de Yosetti. Mi primo Javier se sentía amenazado comercialmente así que me pide una reunión con Andrés Avelino Hurtado a mediados de marzo de 2021 para que le abran un proceso de lavado de activos a esta empresa Paltarumi, propiedad del señor Flüger, con la intervención de la fiscal Elizabeth Peralta. En algún momento él dijo que necesitaba un whisky de 80 años para la fiscal y eso significa 80 mil dólares. Seguramente. ¿Usted cree que yo tenía conocimiento de eso? ¿Usted cree que yo voy a permitir eso? Hijo bello, no te olvides que mañana es el tema del whisky de 80 años. Que tengas un bendecido día. Tío precioso, mañana a las 9 te puedo llevar el whisky de 80 años. Cerrado, hijo bello. Según la fiscal, Chibolín la engañó. El encantador, pues señorita. El encantador. ¿Y cómo le encantaba? Aproximadamente un millón de dólares. Wow. Un millón de dólares presuntamente a cambio de gestionar con la fiscal la devolución de oro incautado por observaciones aduaneras. Nunca recibí un sol. Jamás. Jamás, señorita. Jamás. Como bien señala Carlos Paredes, director de Contracorriente, en un informe de la revista Caretas, según el precio actual, esos 200 kilos de oro valen más de 16 millones de dólares. O sea que exigir un pago de un millón de dólares para devolver 16 sería apenas el 6% de su cotización en el mercado mundial. Chibolín y sus amigos en las altas esferas al parecer no pueden dormir tranquilos. Hijito, aprovecho para decirte a tus hermanos para que les digas que mi mamá ayer estuvo acá. ya le dije que vaya a chequear ese tema pero no va porque hay dos infectados de coronavirus en su despacho y para ir a ver eso hay que digitar para chequear ese tema, ¿me entiendes? Dile a los chicos que les avisen lo mismo a las personas indicadas. Esperamos un poquito solamente. Hijito, hermanos, mami. Mi mamá quiere comer chifa lo que nos está diciendo Andrés es la doctora fiscal Elizabeth Peralta quiere una reunión con Javier Muley. Hijito, dile a chifa qué día puede venir para que lo vea mi mamá. Tío, el chifa dice que el miércoles que viene no este sino el miércoles 26 de mayo. Ok, perfecto, hijo. Desconozco, nunca he escuchado ese término, la mamá. No le dice cariño así. Me suena muy grotesco, la mamá. Andrés no contaba con que Iván Ciucho se acogería a la confesión sincera narrando cada encuentro entre él, su primo chifa, la fiscal mami y el propio Chivolín. Yo no conocía a Chivolín así que le pido a mi hermano Roberto que me lo presente y haga una reunión para una solución. Entonces Roberto me saca esa reunión para los primeros días de mayo. Es ahí donde yo conozco al señor Andrés Hurtado. A todos al parecer se les acabó la función de circo. Este despacho supremo dispuso a abrir de oficio investigación preliminar contra Luz Elizabeth Peralta como autora de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Augusto Muley, Andrés Hurtado Grados y Francisco Iván Ciucho en calidad de partícipe del precitado hecho o hechos punibles. Serán ocho meses de investigación que para algunos serán eternos. ¿Acaso hay más involucrados? Increíblemente salta el nombre del alcalde Rafael López Aliaga, político muy cercano a Chivolín. ¿Cómo no recordar cuando Porqui postulaba a la presidencia en 2020 y encima su partido tuvo un nexo escandaloso con el productor del suspendido programa porque hoy es sábado con Andrés José Malpartida por abonarle medio millón de soles en asesorías. López Aliaga, quien no llegó a la presidencia, sí llegó al sillón municipal con algunas polémicas. Gestión de Rafael López Aliaga triplicó ingresos en contratos para Alfredo Zambrano, esposo de Magali Medina. Por razón, la Medina se indignó cuando Rosa María Cifuentes le hizo un par de advertencias sobre su notario. Volviendo a Chivolín Gate, Iván, el cuñado de la oreja Flores, narra tres situaciones con la fiscal. Tres hechos que ahora son investigados. El supuesto pago de un millón de dólares por la devolución de 200 kilos de oro de la empresa Lomas Lloradas de Javier Miuley. El encantado podría ayudarnos en cualquier otro tema de lavado de activos porque su madre o mami era la doctora Elizabeth Peralta Santur. Nos dijo que él era el operador de la fiscal. El pago de 80 mil dólares por abrirle una investigación a Jimmy Fluker, accionista de la empresa Paltarulizac, relacionada también a la presunta minería informal y el pedido de 100 mil dólares para detener la investigación contra la empresa de los Siucho. Gestiones que Chivolín habría hecho por videollamadas con la fiscal. Él me llama a su casa, me dice Liz, vente, vente a mi casa. Yo eso concurría. Cuando llego lo encuentro a dos señores. Yo no sabía que se pedían un Siucho. Tiscos, chats, documentos, testimonios, ya todo está bajo investigación y tanto Chivolín como los involucrados tienen los meses contados. Como lo menciona el director de Contracorriente en su investigación en la revista que se comunicaba con los extraterrestres a quienes llamaba hermanos superiores. Ese personaje que parece sacado de un mal thriller de Netflix se ha convertido en una pesadilla para varios jueces y fiscales, aquellos que fueron captados por su red de tráfico de resoluciones y sentencias a cambio de dinero, prebendas, canonjías o simplemente de aparecer en su programa creyéndose que también serían famosos como el anfitrión. Se ha destapado una alcantarilla que amenaza a invadir con sus aguas negras a muchas instituciones y personajes si Chivolín decide cantar como si estuviese en su mejor momento de comediante. Andrés Hurtado Chivolín en candidat de partícipe por la presunta comisión del delito contra la administración pública y la modalidad de cohecho activo específico es un título que nunca podrá sacarse de la frente. Ahora vamos con todas las preguntas que tenemos para hacerle a la doctora Romy Chang pero primero vamos a contarles Quiero contarles que seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso Sí, porque ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso les pide a sus clientes y los pueden llamar para hacerle seguimiento a su descanso Lo llaman a las tres semanas a los seis meses y al año de uso descansando en un paraíso Ahora vamos a ver y escuchar lo que la familia Morón Mayanga tiene para contarnos mira si duermo tranquilamente y es por eso que millones de peruanos elegimos descansar en un paraíso Gracias Paraíso Y ahora ya está con nosotros la doctora viendo la nota atentamente como hemos estado y todos los delitos que continúan saliendo Ahora doctora yo quiero hacer una pregunta en el caso por ejemplo del alcalde López Aliaga el hecho que haya contratado los servicios de Chibolín viendo que Chibolín está involucrado en todo ese en toda esa telaraña ¿necesariamente hay algún tipo de delito o es algo que hay que simplemente investigar? No necesariamente hay un delito pero si es algo que se podría investigar porque dentro de todo lo malo lo cierto es que el señor López Aliaga él ha comprado directamente publicidad porque lo que entendemos y se hizo público es que el programa del señor Hurtado era un programa que se compraba o sea era un espacio que le vendían en el canal por tanto él a su vez le vendía de alguna manera ese espacio a diferentes personas para diferentes fines ¿no? Se entiende que por lo menos en la medida en que ha habido un pago claro el tema es para qué fines ¿no? Todos lo sabemos Fibolín ya ha dicho que prácticamente le ayudaba a los políticos a que sean famosos y que voten por ellos y que sean mal congresistas A todos los llevaba para inflarles un poco el ego para subirlos para darles puede haber dicho mira porque qué sé yo mi show llega al pueblo y con eso tú puedes podría haberlo agarrado por ahí o no son tan inocentes pero por eso ahí hay delito o uno puede como partido disponer en qué gasta y en quién invierte para que los ayuden pero depende de dónde sale el dinero por eso pues si eres un partido político ah claro o si eres un partido político y inviertes en publicidad acá o allá ahí hay delito o el hecho de que él ya siendo alcalde ha seguido haciendo algún tipo de transacción ¿qué es lo que se sabe? no o sea el hecho de que él invierta publicidad para salir en el programa porque justamente sabe que el sector al que llegaba el programa era un sector que le interesaba y respecto a los que quería tener votos no es un delito porque él finalmente puede invertir en una campaña pero en la campaña publicitaria que él quiera el asunto como bien lo decía Rodrigo es verificar por supuesto que el dinero que se pagase fuera un dinero limpio un dinero legal ahora yo entiendo Rodrigo que lo más probable es que sí lo haya sido porque si no no se hubiera registrado no se hubiera bancarizado y entiendo que toda esta operación de casi medio millón de soles tendría que estar bancarizada porque en todo caso López Aliada es una persona que todo el mundo sabe que cuenta con muchísimo dinero ¿cuál sería él el beneficio más que tener más popularidad a través del programa de Chivolín ¿podría tener algún otro tipo de beneficio? viendo lo conectado que está él bueno votos para investigar por eso pues pero votos pero eso es abiertamente o sea yo quiero votos quiero llegar Chivolín me cobra pero además ¿de qué tanto estamos hablando? porque el programa de Chivolín era el programa menos visto del sábado del horario entonces tampoco fue el resultado también se puso al lado Hernando de Soto y ¿dónde terminó Hernando de Soto? pero no hay muchos programas que se cobran es más lo que él se infla y hay un espacio que se dedica a eso hundió a Hernando de Soto lo hundió mucha gente se fue ahora contratar al productor mal partida le pagó 200 mil soles para coaching de los candidatos de renovación popular entonces ahí no era alcalde no puede ser juez y parte no es solo te doy el espacio sino te preparo para que sepas cómo llegar entonces que hay ahí tanta cofradía ¿no? da que pensar o sea es para investigar pero no necesariamente ahí estamos hablando de él es que yo creo Rodrigo que ahí está el punto ¿no? yo creo que el punto está ahí justamente en esta falta de ética ¿no? porque ok tú podrías haber contratado un programa periodístico pero lo correcto o sea un tema de marketing ¿no? pero lo correcto hubiera sido que el mismo señor Hurtado indicara eso a sus oyentes pero claro no es lo mismo decir es el político del año mi mejor amigo el que más quiero que decir el señor ha comprado un espacio porque esto es un public reportaje ¿no? y por tanto vamos a destacar las obras que ha hecho su gobierno no es lo mismo esa falta de ética es la que a todos no suena mal pero no necesariamente eso es un delito hay que diferenciar hay que diferenciar porque se puede involucrar gente que está bien no fue ético no lo debieron hacer pero no necesariamente es un delito habrá que investigar así es no necesariamente es un delito y que hay detrás porque si tu representante legal eres representante eres el representante legal de Vaticano ex sentenciado por narcotráfico se disparan más alarmas mira estamos con la abogada Romy Chango y la doctora está ahí la doctora de Romy Romy una pregunta ¿por qué alguien como el Vaticano que ya está libre necesitaría de los servicios o del trabajo o de la representación de Chivolín para qué o por qué bueno definitivamente ya sabemos que no hay lonche gratis y obviamente cuando uno utiliza un representante son dos cosas uno porque hay acciones que no puede hacer porque por ejemplo está en el extranjero o no puede desplazarse a ese lugar o al Perú o segunda opción porque hay cosas que no desea que los demás visualicen que directamente está haciendo porque obviamente depende de muchas razones normalmente nada muy transparente que digamos entiendo pero si él ya estuvo Chivolín involucrado con Vaticano o sea tampoco no es que él se le vea el San Judas Tadeo para que sea un buen representante legal de Vaticano o sea ahí tiene que haber un amarre o algo que se haya sentido obligado quizá a hacerlo o no por ahí no va la cosa yo veo muy difícil en el caso del señor Hurtado que él haya sido de alguna manera coaccionado o obligado a aceptar la representación legal de alguien eso lo veo complicado y bueno eso también puede ser objeto de la investigación definitivamente como al revés tú dices Gigi que Andrés Hurtado haya coaccionado a Vaticano bueno eso ya sería ya de ligas mayores diría yo pero lo que estamos viendo no me sorprendería no necesariamente esa pero no me sorprendería algunos de ustedes se sorprenderían después de todo lo que estamos viendo no 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 la verdad que con todos los vínculos que tiene al más alto nivel no y en todas las instituciones ahora ya que yo sé que hasta dónde llegaría esto y por qué no porque él es el vínculo perfecto que tiene la cámara que llega a los personajes así como hay mafias en los gobiernos también hay mafias en la televisión y entre ellos se reconocen entre ellos se juntan y entre ellos se protegen y adulan ahora yo sé que estamos hablando de Chibolín él es de la farándula este es un programa de espectáculo pero sí me interesaría saber cuál crees tú que sea el final de las funcionarias públicos de mujeres todavía siempre dicen que los hombres son más jóvenes ¿sabes qué pasa con las mujeres? no a ver para la corrupción no hay género lamentablemente la corrupción atraviesa todos los géneros y todas las edades totalmente ¿qué pasaría con ellas? sí a todas las edades en realidad el tema más delicado es ese lo que se ha descubierto ahora es el hilo de una madeja que puede arrastrar a muchos funcionarios públicos y eso sería terrible porque debilitaría aún más las instituciones de hecho a la fiscal especializada de lavado de activos ya se le ha abierto una investigación interna ella ya está siendo investigada por el órgano de control interno y eventualmente puede ser separada del puesto y eso que todavía está empezando la investigación ahora Chibolín que ya sabemos de momento sí porque no se ha podido tal vez corroborar que ya sabemos cómo actúa y en vista de que ya no tiene salida y cada vez que se investiga se va en un camino cuesta abajo sin frenos ¿no podría él darle la vuelta y en una manera de lavar que tanto le encanta el tema esta vez su imagen ¿no? y decir bueno gracias a mí van a descubrir lo corrupto y lo cochino del Estado y todos los favores me voy a inmolar y voy a empezar a delatarlos a todos y empezamos la limpieza colaborador y yo lo hago de esta manera libro todo quedó bien parado es múlti no ha llegado donde está porque es tonto es bien conectado sabe a qué darle a cada quien para conseguir sus objetivos entonces podría agarrarse de algo así como dice usted tiene que ser más lo que confiesa que lo que ¿no? para que esto sea válido para que corroborar que caigan los peces gordos de verdad para que esto le valga pero la posibilidad está latente no es inexistente no la posibilidad está latente y claro la información que tendría que dar tendría que ser mucho más gruesa mucha más contundente como para aceptarle una colaboración eficaz además ojo no olvidemos que en este caso ya tenemos un colaborador eficaz lo cual a él también le va a dificultar el tema de acogerse a esta figura ¿por qué? porque ya hay alguien que cuenta o que está contando todo lo que eventualmente habría ocurrido y que ojo está supuestamente entregando información o elementos probatorios para corroborarlo entonces que le acepten a él algún tipo de colaboración implicaría que él pueda aportar elementos de prueba adicionales nuevos que puedan comprometer a otros funcionarios si eso es así sí por supuesto que sería una posibilidad él sabe y además los tiene registrados a todos o sea que porque él haciéndose que mandaba mensajes de texto el que hablaba te grababa y grababa a todos los que estaban ahí y me imagino todas las visitas que no solamente ha hecho de esa forma sino que deben haber ido a su casa haber quedado y ella debe haber tenido todo dispuesto porque él sabe lo que hace y a lo que iba entonces si alguien puede hacer caer a todos va a ser él aparte del colaborador eficaz que ya tienen pero hay varias cosas que él sabe muchas cosas que él sabe porque está coludido así es ahora ojo no descartemos también la posibilidad de que él hubiese estado utilizando el programa para de alguna manera contentar a los funcionarios públicos pero que de dinero no les haya dado nada o sea tranquilamente podría ocurrir también que este millón de dólares que se supone él habría recibido para conseguir la liberación de los 200 kilos de oro no hayan llegado jamás a la fiscal eso también es una posibilidad como también podría ocurrir lo mismo con el tema de migraciones ahora también me parece rarísimo que fiscales gente que está relacionada con migraciones les encanta salir en tele ¿para qué? hagan su trabajo y déjense de figuretear que a esta gente es a la que él apuntaba el narcisismo esa vez va más allá de solamente los que salen en la tele y que tienen el ego demasiado alto la gente que está detrás o peores esos son la gente de la que le gusta rodearse a Chibolín queda claro bueno doctora muchísimas gracias ha aclarado todas y cada una de nuestras dudas en este tema de manera legal y una información responsable de lo que está ocurriendo muchísimas gracias por haber respondido todas nuestras preguntas gracias doctora algo que quiera decir no gracias a ustedes para mí un placer gracias gracias y hasta pronto y ahora ya llegó carito con esta súper recomendación para ti allá vamos así es atención rodriguista si has empezado a sentir hormigueo en tus piernas hinchazón pesadez dolor incluso y esto impide que hagas tus actividades diariamente atención porque podrías tener algún problema de circulación lo mejor es power leg el sistema de terapia que puedes utilizar en la comodidad de tu casa para que ahora sí rodrigo podamos activar la circulación de nuestras piernas y de esta manera las relajemos evitemos la hinchazón ese picor que nos da o incluso prevenir las terribles varices pero además sabes que me encanta este producto rodrigo sabes que me encanta rodrigo de este producto rodriguito que además es ideal para que lo utilicemos todos en casa y si tienes alguna persona querida mayor que de repente por este problema ha dejado de tener una buena actividad física pues puede empezar a tener su terapia y de esta manera mejorarla poco a poco ir avanzando ir avanzando y de eso vas a ver cómo va a empezar a tener una mejor actividad física caminar de repente una cuadrita dos cuadritas subir las escaleras empezar de repente a ayudar en casita y hacer muchas cosas más pero sobre todo hemos juntado además de esta terapia para la circulación también una terapia de acupresión rodillos perfectamente ahora cuéntame cuantos niveles tiene carito tiene hasta 99 niveles de intensidad y tiene programas preestablecidos que van variando entre la vibración y el rodillo que va empezando si tú lo quieres utilizar por ejemplo en la oficina o con zapatos como lo está haciendo en este momento rodrigo tú puedes desinstalar la aplicación en la que va a funcionar el rodillo para que solamente esté constantemente el tema de la vibración y así va subiendo los niveles para que puedas sentirte mucho más cómodo aquí lo que tienes que saber es que es una terapia que funciona sí o sí y que ya no tienes que estar pidiendo citas tomándote un tiempo en particular o si eres una persona mayor esperando que el cliente acompañe a tu cita de terapia para que puedas sentirte mejor cuando sabemos que estas citas a veces demoran muchísimo muchísimo más ahora no te preocupes porque vamos a poder tener esta terapia en la comodidad de nuestra casa todos los días sin ningún problema pasó un deslaído hagamos como que no pasó nada yo sigo yo aquí no pasó nada para que puedas tener el alivio que tú te mereces rodrigo ahí lo tienes entonces ya lo sabes para activar la circulación además el mando a distancia el control remoto para la comodidad de poder usarlo así como estás viendo en tu pantalla 99 niveles de intensidad que pueden estar ya contigo si marcas ahora el número que aparece en tu pantalla 203 4050 203 4050 es el número que hay que marcar ahora porque para este productazo activamos ya preciazo solo única y exclusivamente para mis rodrigistas así es atención rodrigista porque celebra con nosotros los 29 años de quality products y llévate 100 soles de descuento 100 soles de descuento en powerlex pero además añadiremos a tu compra este regalazo llévate las golker los zapatos hechos y diseñados para ayudarte si tienes algún problema en los piecitos desde pie plano de repente callosidades juanetes y mucho más te ayudan a caminar mejor y van de regalo imagínate más 100 soles de descuento que más puedes pedir ya lo sabes regalazo y descuentazo llamándonos ahora al 203 4050 lo único que tienes que hacer es decirnos en donde estás nosotros te lo llevamos recuerda que en quality 29 años mejorando tu vida y no te olvides de nuestra campaña 29 años 29 regalos por compras mayores a 169 entras al sorteo de uno de los 29 regalazos que tenemos para celebrar con nuestra familia rodriguista ya lo sabes 203 4050 nos dices en donde estás y nosotros te lo llevamos recuerda que en quality mejoramos tu vida gracias carito gracias quality produce y ahora si Alejandra Baigorria ya llegó ya está aquí en nuestro show y nos ha abierto la puerta la presento ahora la presentamos ya no primero la nota primero la nota nos ha abierto las puertas de su hogar mira esta entrega adelante cuando se paga la tienda se siente bien cuando se mueve no vamos a conocer si estuvimos con Alejandra Baigorria que nos permitió sapear en su nueva morada tuneada por ella y saiz hemos chismeado largo y tendido con la gringa y ya vas a ver todo lo que nos ha enseñado siéntate porque tenemos un house tour en exclusiva nos quitamos a una zona nos quitamos a una zona recontra pípides y mira flowers y le tocamos la puerta a la Baigorria yuju hija un tecito alguien que tal estamos bienvenidas las zapas acá en tu casa no 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 que tal Ale bien pasen pasen si vienen de parte de Peluchín son bienvenidos un tecito recontra bien adornadita en el último piso de un edificio con vista envidiable de esos que se compra el cachibolín con un solo maletín de los yuchos bueno esta es la sala que tiene una vista muy bonita si como ves a mi me gustan los colores negros me gustan los colores neutros me gusta que también sea un poco minimalista el tema de la colación la hemos elegido de los dos porque él no quería nada así como que yo si no también hubiera hecho todo rosado esta es una piedra es sinterizada es enchapada esto es una chimenea tiene como vetas la piedra sinterizada es lo último más moderno que hay que es igual al mármol pero es sinterizada por ejemplo acá tenemos una alfombra que es de seda de bambú acá es una alfombra turca luego te quiero enseñar también algo que es muy especial para mi que es esta escultura que la he hecho mi tía abuela ella la ha hecho con sus manos ella la talla esto es mármol esto es granito y acá también me he dado cuenta así de chismosa nomás que ya están las fotos con salir por todos sitios ah sí siempre tenemos nuestras fotitos fue de mi cumpleaños pasado y bueno como han visto me encantan los espejos soy amante de los espejos me encanta verme en los espejos y decirme que linda que me amo que me quiero y que soy la mejor siempre retroiluminado que es lo que está súper en tendencia luego como ves acá tenemos otro espejo que tiene un marco este sí no es retroiluminado esto por ejemplo lo has mandado a hacer los traen los compras no los mando a hacer todo lo mando a hacer no te digo que nos ha enseñado toditito es que es fruto de su esfuerzo y de toda su chamba por algo no le dicen la gringa de gamarra nosotros nosotros en tema de convivencia no hemos tenido problemas para nada en lo absoluto ¿quién es el más desordenado? yo tú eras más desordenado lo que pasa es que yo soy bien maniática y ordenada y organizada y maniática con la limpieza pero el tema es que como yo vivo a mil por hora lo último que me enfoco es en ordenar me dejo todo tirado como tengo más ropa y por eso desde su balcón nos atrevimos a reflexionar con ella acerca de todo lo que ha logrado Alejandra Baigorria en sus tiempos libres aquí en casa piensa, medita le gusta estar sola ¿qué le gusta hacer? yo no puedo meditar porque eso de dejar tu mente en blanco lo he intentado y dura un segundo y medio porque siempre tengo algo en la cabeza ¿qué le dirías tú por ejemplo ahora sentada acá ¿qué le dirías tú a la Alejandra de hace 10 años? a la Alejandra de hace 10 años lo logramos vamos por buen camino amiga ¿y todavía falta? y todavía falta siempre se te ha criticado mucho por ser intensa eso es algo que me encanta la etiqueta que te han puesto me encanta ser intensa ¿crees que la intensidad te ha llevado a algún sitio? me ha llevado al éxito ¿dónde no estarías si no fueras intensa? si no fuera intensa no estaría acá es que la mujer intensa no es un sinónimo de algo malo ahora uno dice que el amor no te funciona yo creo que sí porque si no hubiera sido intensa con las cosas que quiero pues me hubiera ya embarazado de cualquier de cualquiera anterior que no me hubiera servido para nada obviamente he tenido mis errores he sido ustedes me han visto en televisión yo he sido tal cual he tirado cascos he llorado por amor en vivo he hecho muchas cosas pero de todo eso se aprende ¿no? pero ya tenemos que parar de chismosear queremos seguir viendo más de su jato que está lindísima vamos subiendo la terraza invitanos a una parrillada por favor bueno aquí está mi terraza wow acá tenemos nuestra piscina que comenzó con un jacuzzi y terminó siendo una piscina grandísima una refrigeradora licuadora para preparar todo lo que queramos acá este es el área de Zaid porque le encanta hacer parrillas esta es su parrilla una mega parrilla gigante wow y tenemos el camado también que lo hicimos con un diseño especial en verdad se lo hicieron a Zaid porque yo de estas vainas si no sé nada queremos saber dónde guardo la cantidad de ropa que debe tener de repente todas las mujeres en sus casas van a querer ver mi closet pero ese es el closet que tengo solo para mí era un cuarto un baño yo lo derrumbe para hacer solo mi closet pero aparte tengo un closet en mi cuarto que la mitad un pedacito así de Zaid y la otra mitad me la cogí yo acá ya pues está todos mis zapatos bueno no todos pero algunos también acá aquí bueno acá está un poco desordenado mis carteras y este es mi tocador está un poco desordenadito acá tengo eso sí soy adicta a los lentes me encanta comprarme lentes amo comprarme lentes ¿cuántos lentes tienes más o menos? tendré con unos 25 lentes la veigorria la veigorria está en su prime y nosotras recontra zapas nos colamos a una de sus sesiones de fotos de la nueva colección de su marca AB por Alejandra veigorria full show hermana es un equipazo el que la acompaña hay presupuesto ya bueno luego viene la internacionalización ah pero creen que no nos dimos cuenta que tenía como modera la flor ortola luego de que la hemos visto con el panfilo juerguero de patricio perreándole hasta el piso que le puedo decir yo que disfrute que aproveche acá nadie ya se hace daño acá no hay una relación ay que rico hemos chismeado hoy día nos vamos satisfechas y sobre todo con ganas de tener una jato igual voy a ir juntando de sol a sol a ver si es que cuando tenga 80 me puedo comprar aunque sea uno de los espejos que tiene ay no importa yo puedo sé que puedo y ya llegó y ya está aquí con nosotros en el show Alejandra va y borreada con la caballota la perra la ceina la potra con cuidado vale con cuidado que todos los nos dan miedo no está gracias por venir ya la vieron ya llegó nos vamos a separar cuatro minutos y estamos de vuelta que llegó la caballota la perra la diva la potra la mami que tiene el tumba igual que se parece también lo llevo enredado ya lo llevo enredado